No, 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 no No, 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 no Te estoy echando de menos Me está costando no verte Lo hago pa' protegerte Tenemos que ser fuertes Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte me envena, na, na, na Cuando todo esto pase Iré a besarte Bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena, na, na Esta cuarentena, na, na Na, na, na Dando vueltas y vueltas en el colchón Viendo nuestras series en la televisión No es lo mismo Vivir sin ti no es lo mismo Dime que es un espejismo Que puedo verte ahora mismo No, no, no Yo no soy científico Pero por amor yo inventaré una sola Likey No 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 No